La última... ¿Tienes tus órdenes? ¡Ve a cumplirlas! La última, la última... La mamá... La mamá me ha mandado un vídeo de hace dos semanas. De donde hemos estado jugando ahora, del puerto abandonado este. Sí. Pues será. No hay más. ¿Compa qué jugamos? Aguamans... Aguamans... Y va a ser del tema que viene de alguno de los ritos, de haber escuchado algún comentario de los que soltamos. Pues... Tiene dos caminos. Al medio del sueño no me lo va a quitar. No me va a extrañir. Se ha identificado un nuevo sistema de vigilancia. ¡Lanzando flash! No se ha sido tú. ¿Y yo no? Mira, dile ya que estás aquí. Bueno, me voy para atrás. ¿Dónde hay drones? ¿Dónde hay drones? No tengo nada, hermoso. Voy a tener... ¡Han herido a un compañero! Claro, los ha llamado que vengan, pues estándar. Ahí atrás. El sistema de vigilancia ya está listo para ser hackeado. No lo sabía yo. ¡Me hago invisible! No tenemos capacidad de matar. El enemigo se arranquea. ¡Pueden verme! Pepe, estoy bien. ¡Enemigo caído! ¡Bien hecho! Yo no tengo para curarme, pero tú estás venido conmigo. ¡Estoy oyendo fuego, enemigo! ¡Oh, no te metes! ¡Oh, se ha caído! ¡Me lleva! ¡Me lleva a dos! ¡Oh, se te disparan por detrás, macho! Está por aquí, pero no sé dónde. Se han disparado por detrás. ¡Ahí va! ¡Me tienen a la vista! Ya se puede hackear el sistema de vigilancia. ¿Qué le tienes? 20, 2, 3, coño. ¡Objetivo caído! ¡Objetivo caído! ¿Qué? ¿Tienes otro? Solo queda un hostil en pie. ¡Buena! ¡Sí, señor! ¡Uy! Oye, pues llevo puesto lo de... Ahí se nota. Lo diré. ¿Cara, cara? No. ¿El de reanimador? Sí. ¿Te resiste el daño un poco más, eh? Yo creo que te da un 40, ¿no? 40, ¿no? 40, ¿no?